Qué locura, mi gente. Mañana es el Día de los Padres. Vamos a hacer una encuesta, que es ¿Qué tú le regalaste el Día de las Madres a tu madre? ¿Y qué tú le vas a regalar a tu papá mañana domingo? Tú sabes que el Día de los Padres como que no se valora, el de la madre uno se esmera, y nada, vamos a ver qué dice la gente, viene el video. ¿Eso es tu papá? Sí. Ok. Aquí está así. El Día de las Madres. ¿Qué tú le regalaste a tu mamá? Yo no me acuerdo. ¿Tú le regalaste algo? Tengo que la lleve a cenar. ¿Y mañana, el Día de los Padres, qué tú le vas a regalar a tu papá? Oh, todo lo que él quiera. ¿Seguro? Seguro. ¿Qué te crees, mi gente? ¿Tú crees qué? Todo lo que él quiera. Te lo pregunto porque no valoran el Día de los Padres. Mira cómo estamos paseando hoy ya. Un día antes. Un día antes y mañana seguimos. Un día antes el tigre se llevó a su papá para celebrar de un día para otro. Claro. Mi hermano, gracias. Mira, aunque disfrute. Gracias. Mañana es el Día de los Padres. Pero el Día de las Madres, ¿qué tú le regalaste a tu mamá? A mi mamá yo le regalé un... Es como un package. En Garrido. O sea, yo no tengo... Mi madre vive... Bien bonito. Una cosa bien bonita. Bien bonito. O sea, todo porque yo tengo de madre. Ok, perfecto. Y mañana, el Día de los Padres, ¿qué tú le vas a regalar a tu papá? Bobo. Bobo, hay bobo. Hay bobo. ¿Está bien? Bobo, ¿por qué hay bobo? Tú sabes que... Primero, mi papá no está ahí porque él vive en otro país. Pero los Días de los Padres casi no existen. No, no, es por eso que lo estamos haciendo, porque es que no valoran el Día de los Padres. Aquí, en otros países también. Sí, en el mundo entero. En el mundo entero. Tú, oye, te hay bobo. Mañana es el Día de los Padres. Pero yo quiero saber, el Día de las Madres, ¿qué tú le regalaste a tu mamá? Un vestido. Un vestido bien bonito, me imagino. Y mañana, el Día de los Padres, ¿qué tú le vas a regalar a tu papá? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué locura, mi gente! ¿Cómo? ¿Por qué? Nada. ¿Qué país tú eres? Italia. Italia. Mira, mañana aquí, aquí, es el Día de los Padres. Se celebra el Día de los Padres. Se celebra el Día de los Padres. Pero yo quiero saber, en tu país, ¿qué día se celebra? El Padre. El Padre o la Madre. El 8 de April. ¿Y la Madre? El 8 de April. ¿Los dos? El mismo. ¿El mismo? No, no, no. El 8 de April y la Madre. El 19 de marzo es del Padre, de los Padres. El 19 de marzo es el Padre, el 8 de April es la Madre. Perfecto. El Día de la Madre. El Día de la Madre. ¿Qué tú le regalaste a tu mamá? Un abrazo más caliente. Más calientico. ¿Y el Día de los Padres? ¿A tu papá? Un abrazo más caliente. Está bien, está bien. Entonces, ¿están iguales? No hay que... No, no, no. Mira. Tengo que hacerte... Claro, claro, claro. Ahora, hoy es el Día del Padre. No, mañana acá es el Día del Padre. Quiero saber, ¿cuándo es el Día del Padre? ¿Tú qué regalaste a tu padre? Mientras él estaba vivo, ahora mismo está muerto. Ah, perdón, perdón. ¿Cuándo estaba vivo? Cuando estaba vivo, yo me esmeraba igual como... Me esmero con mi madre. Porque yo entiendo que hay que tener un equilibrio con los dos. La pregunta mía aquí es que aquí no valoran el Día de los Padres. Regalan cualquier disparate, pero el Día de las Madres se esmeran. ¿De verdad? En República Dominicana, ¿tú piensas? Sí, sí, gracias. Ahora, una pregunta por todos los dominicanos. Cuando hay el Día del Padre, tiene que regalar más cosas como el Día de la Madre, porque todos los dos padres son importantes. Y la madre te ha puesto al mundo, pero el padre ha puesto la vida en tu madre. Hermano, gracias. Hermano, gracias. Saludos a Samuel, de Italia. Hola. ¿Qué es lo que maneja? Tranquilo, hermano. Tú sabes que mañana es el Día de los Padres, pero nosotros queremos saber, el Día de las Madres, ¿qué tú le regalaste a tu mamá? A mi mamá yo le regalé un atractor de grasa. Una vaina dura, bacana. Claro. Que ella te sienta bien, ¿no? Claro. Entonces, mañana, como es el Día de los Padres, ¿qué tú le vas a regalar a tu mamá? Bueno, papi, ¿sabes qué? Cuenta con mi cariño y mi amor. Papi, ¿sabes qué? Cuenta con mi cariño y mi amor. Y mañana nos bajamos para el de fría a bacanería, pero él sabe qué. Pero no hay forma de que tú te mire como tu mamá. Los domingos que caen 30 no pagan. El don tiene que... Don, ya usted sabe que hay bobos. Voy a coger mil pesos prestados para beber un par de pequeñas para que no se queje. Dime tú. Eso es lo que queda. Mira, tú sabes que mañana es el Día de los Padres. Y la pregunta es, ¿qué tú le regalaste a tu madre el Día de las Madres? Dinero. Mucho dinero, me imagino, porque se sienta bien. Lo suficiente. Ok, entonces mañana, como es el Día de los Padres, ¿qué tú le vas a regalar? Bueno, yo tenía planeado comprarle unos zapatos. ¿Qué él quiere? ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que él quiere? Pero entonces, aquí lo que yo veo es que tú no tienes algo de favoritismo. Tú, como quieras, les regalas a los dos igual. Siempre. La pregunta aquí es porque tú sabes que aquí en República Dominicana desprecian el Día de los Padres. No, no lo desprecian. Así, por ejemplo, mira, dicen, ¡ay, Día de los Padres! Unos pantaloncillos. Por el Día de las Madres, le regalan un regalo de cosas a las Madres. Sí, pero no. No. No lo desprecian, sino como que es que no suena, en verdad no suena. Tanto como el Día de las Madres. Pero. Cuando tú llegues ya, tú me le vas a hacer esa pregunta a Víctor. Y se la mandé yo a hacer. Así, mi mítico, Víctor. Le mando a decir Frankellen, como yo te lo hice a ti. El Día de los Padres, mañana, ¿qué tú le regalas? Él siempre regala. ¿Él siempre regala? No, Víctor. El Víctor es fino. Sí, es el Día de los Padres. No hay que ver un día especial. Estamos hablando de la subcurrencia de Víctor. Víctor, mi hermano, te quiero. Mi amor, gracias. A ti. Es el Día de los Padres. Pero yo quiero saber, el Día de las Madres, ¿qué tú le regalaste a tu mamá? Dinero. Dinero, para que ya se sienta bien. Sí. Entonces, mañana, ¿qué tú le vas a regalar a tu papá? Se le regala algo también para que compre. Algo, para que se sienta bien. Para que se sienta bien. Pero no como la mamá. No, nunca va a ser lo mismo. Esto es que con los padres hay bobos. Vamos a hacer una preguntita. Tú sabes que mañana es el Día de los Padres, pero yo quiero saber, ¿qué tú le regalaste el Día de las Madres a tu mamá? Un mofongo, le hice. Un mofongo, bien bueno. ¿Y a tu papá mañana, ¿qué tú le vas a regalar? Mucho amor y cariño. Ay, bobo con los padres. Una vaina bacana. Una blusita, una chacletica, un flowcito, para que ella se sienta cómoda. Y se te fue en los cuartos, pero estamos así el Día de los Padres igual. Con los últimos que tú tienes, ¿qué tú le regalaste a tu papá? Bueno, yo vi un combo de 500 con unos chinos, que eran unos relojes, unas pulseras, tal vez, le regale eso. Eso, para que vaya al coche. Claro. Mañana es el Día de los Padres, pero nosotros queremos saber qué tú le regalaste el Día de las Madres a tu mamá. El Día de las Madres a tu mamá, yo le regalé un estante de caoba, que ella quería de hace mucho. Una vaina bonita, ¿no es la? Pero mañana, el Día de los Padres, ¿qué tú le regalas a tu papá? Le tengo una cosita por ahí cómoda, le tengo un romito cómodo. Pero nada especial. No, un romito. ¿Qué es especial? Le vamos a regalar un Blue Level de Johnny Walker. Estamos haciendo una encuesta por el Día de los Padres, que es mañana. Pero nosotros queremos saber, el Día de las Madres, ¿qué tú le regalaste a tu mamá? Ah, pero mírala ahí. Mami, ¿qué se le regaló? Mi doña, ¿qué le regaló el Dón? Aquí, el Día de las Madres. ¿Qué me regaló bebé a mí? Un apartamento. ¡Vamos! Pero bien. Claro. ¿Me lo merezco? ¿Y el padre? Mañana, ¿qué tú me vas a regalar? Mi hija, yo creo que ella ni sabía cuándo era el Día de los Padres. Ya tú sabes, que hay bobos con los padres. Y el mío no se merece ni una visita en el apartamento que se le regaló a la doña. Un chicle, ya usted sabe. Nosotros queremos saber, ¿qué tú le regalaste a tu mamá el Día de las Madres? Un libro. ¿Un libro? Pero mañana, ¿sabes qué es el Día de los Padres? ¿Qué tú le vas a regalar a tu papá? Un brujo blanco. ¿Le gustaba eso? Sí. Si hubiese estado vivo, ¿tú le regalaste a su brujo blanco? Un brujo blanco. Mira, mañana aquí, es el Día de los Padres. En tu país, el Día de las Madres, ¿qué tú le regalaste a tu madre? Es que no ha pasado. Pero ha pasado en otra época. Ah, sí, la vez pasada le regalé un bolso. Un bolso. Ajá. ¿Y a tu papá, qué tú le regalaste? Le regaló colonias o tal vez unas tenis. Pero nunca dejó de pasar el regalo de tu padre. Lo que pasa es que aquí tienen una temática. Por ejemplo, el Día del Padre como que lo menosprecian. No como el de las Madres. Ah, ¿en serio? Se esmeran el Día de las Madres. Sí, allá sí es como igualitario. Igual. Ajá, sí, allá tanto papá como mamá merece lo mismo. Ajá, correcto. No, muchas gracias. ¿Y el Día de las Madres que tú le regalabas? No, porque yo siempre estoy con ella, yo le regaló mi presencia. ¿Y tu papá? Mi papá, bueno, ¿qué te digo? Yo todavía no lo sé porque lo estoy pensando pero tú sabes que mañana pero algo se me va a ocurrir. ¿A tú le vas a tirar algo? Algo, algo, algo se me ocurre. ¿No algo tan especial como la Madre? No, porque, ¿qué te digo? Al final, él fue mi papá y mi mamá, la misma vez. Aunque mi hermana me crió, él fue mi papá y mi mamá. Al final, yo, a él le gusta mucho la bebida, tú sabes, puede ser que yo lo lleve a... Claro. Van a matar a todos los padres con romo. Le invité a cenar, una cenita. Algo, algo, sí, no le regalé ni dictuario, nada de eso. Pero entonces mañana, que es el día de los padres, ¿qué tú le vas a regalar a tu papá? No tengo idea. ¿Qué tiene ni idea? Ni idea hay de qué va a regalar, pero tú le vas a regalar algo. No, hay que... ¿Una media? No, pues lo menos yo lo llamaría, como no quería con él, como tú estás, lo invitaría a salir a una plaza, cualquier cosa, tal vez. Algo de algo. Algo de algo. Hermano, gracias a ti. Tú sabes que mañana es el día de los padres aquí. Pero entonces, primero, antes de eso, nosotros queremos saber qué tú le regalaste el día de la madre a tu madre. ¿Qué yo le regalé? Ay, guau. Bueno, en primer lugar, yo creo que el día de la madre siempre se celebra. Aunque suena cliché, yo no recuerdo qué específicamente les regalé como material, porque yo creo que el tiempo de calidad y las cosas diarias que tú haces por tu mamá y por tus seres queridos, yo creo que vale más que algo material. Exacto. Entonces, mañana, como un día de los padres, ¿qué tú le empiezas a regalar a tu papá? Bueno, yo le acabo... Bueno, ¿se puede decir? ¿Se tiene que decir? ¿En serio? ¿No? Bueno, mi papá realmente me echó un boche por yo regalarle algo, porque a él lo que le gusta es que pasen tiempo con él. Ok. Literalmente. Pero como quieras le regalaste. Sí, y le regalé algo que él quería. Eso está bien, porque tú sabes, con lo del cliché que tú dijiste, tú sabes que aquí... No es muy cliché, pero es cierto. Aquí en RD ponen el día de los padres, como, ay, que ya está bien. No, que ni se han mencionado. Promoción, yo no he visto alguna. Corazón, muchas gracias. Tú sabes que mañana, aquí es el día de los padres, pero antes de eso, nosotros queremos saber, el día de las madres, ¿qué tú le regalaste a tu mamá? A mi mamá, yo soy ilustrador, yo le dibujé un retrato de ella misma. Oh, bien. ¿Y qué? ¿Dá tu canal? Dígame. Ah, sí, pero no estoy muy activo con el arte, pero Víctor Nunes, 3021. Perfecto, entonces mañana, es el día de los padres, ¿qué tú le vas a regalar a tu mamá? Oh, pero papi, lo tenemos parqueado, yo y mi hermano le vamos a regalar unos cambers nuevos ahí. ¿Un camber nuevo? Él no lo pidió, dije, güey, si me quieren dar algo para el día de los padres, busquenme unos cambers, y ahí están. Ah, pero bienvenido, vienen sus cambers ahí. Vamos a hacer una preguntita, el día de los padres. Vamos contigo primero. Tú sabes que mañana, aquí es el día de los padres, pero antes de eso, nosotros queremos saber, el día de las madres, ¿qué tú le regalaste a tu mamá? Bueno, para muchas cosas, flores, algo especial. Sí, sí. Entonces, mañana, el día de los padres, ¿qué tú le vas a regalar a tu mamá? Nada. Pobre de los padres, pero, ¿por qué? Bueno, porque no tuve un verdadero padre, entonces yo creo que no se lo merece. El día de la madre, ¿qué tú le regalaste a tu mamá? Dinero. Dinero, para que se compre lo que ella quiera. Pero entonces, mañana, el día de los padres, ¿qué tú vas a hacer? No sé. Ah, ¿no ha pensado en tu padre? No, bueno, también le mando dinero, también. ¿Le manda algo para que se sienta bien? Para que él compre lo que él quiera. Pero no tan especial como la madre. ¿Qué es lo que pasa ahí? No, corazón, muchas gracias. Tranquila. Saludos, una preguntita, ¿sabes que mañana es el día de los padres? Pero primero queremos saber, el día de la madre, ¿qué usted le regaló a su mamá? Le di un par de pesos, le di un par de pesos, para que se sienta bien y compre lo que ella quiera. Sí, eso es el regalo que ella espera en realidad. Y mañana, ¿entienden los padres? ¿Qué usted va a hacer? Eso nadie lo ha mencionado, eso. Ay, bobo, yo no sé qué es lo que pasa ahí. ¿Qué usted piensa regalar? Bueno, yo pienso al viejo mío regalarle un par de pesos. Par de pesos, porque se compre su romito o algo. Él lo tomo no, pero uno le da algo ahí, tan que sea, mil quinientos pesos, lo imagino. Mi hermano, muchas gracias. Pero le regalaste algo. Claro. Me imagino que algo bien bonito. Mi madre, lo mejor para mí. Y mañana, el día de los padres, ¿qué tú vas a regalar? Un abrazo. Grandote. ¿Y bobo qué hay con los padres? Dios mío, qué locura. Claro, puede ser que yo lo lleve, qué sé yo, a darse una vuelta, vaya por el malecón o algo así, un par de trago. ¿Y le duendes un romito? Claro. Hermano, gracias. Síganme en Instagram, I am Felipe, con doble y al final, yo ustedes saben, desde el lado, sigan al bro aquí, como es. Frank Master Show. Frank Master Show, yo ustedes saben. ¿Qué es lo que es Nutella? Oye, tú sabes que mañana es el día de los padres, ¿no, verdad? Pero primero, antes de eso, queremos saber qué tú le regalaste a tu madre, el día de la madre. El día de la madre. Yo le regalé a mi madre, el día de la madre. Yo no me acuerdo realmente. Pero debió ser algo especial. Es que ellos no hay día de la madre. El día de la madre, ¿te llegó lo que yo hice? Yo fui a la vez, le di un beso y ya, porque no hay día de la madre. Todos los días son días de la madre. Todos los días tienen que ser especiales. Todos los días tienen que ser especiales. El que va y le hace un regalo nada más el día de la madre, a la madre, una sola fecha, en el año entero. Y el año entero no va a ir a su regalito. Es un hipócrita. La Nutella, dando su truco. ¿Nutella? Mañana, el día de los padres, ¿qué tú le vas a regalar? No, pues yo no más tengo, yo tengo mamá y papá, yo no tengo papá. Ah, no. Y es que el día de los padres sí. Pero es que el día de los padres, el único día que no existe realmente el de los padres, existe el día de los niños, el día de los perros, el día de los pájaros, el día de la leviana, el día de los marijos, la verdad, que los pájaros pero el día del LGBT existe, el día de la guerra existe, el día de todo el mundo existe, menos el día de los padres. ¿Cómo que hay? A los padres no le dan nada, ni el día de los padres, ni el día de los papás, tú no ves que el día de la madre andan andando mamados por pila. Y el día de los padres, ¿qué andan haciendo? Haciendo nada. El día de los padres no existe. Es verdad, Nutella, mi hermano. Gracias. Pero feliz día de los padres, como quiera. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Feliz día de los padres, a todos esos padres que han sido padres, porque fueron padres, porque hicieron algo que nada más hacen los padres. Bueno, lo hacen los que no son padres, pero se vuelven padres, porque son padres después que nace un hijo. Y el hijo nace, naciendo de una nascición que nació nacido. Y ya ustedes saben, señores, tienen que aprenderse los trucos, tienen que maturbarse la mente, para que, oigan, tienen que pagiarse la mente para que eyaculen ideas. Apréndanse de esos padres aquí en el revés. Entonces, primero, antes de la pregunta, queremos saber, a tu madre, ¿qué tú le regalaste el día de las madres? ¿Quiénes más, o él? ¿No te acuerdo? Para así. Yo creo que fue a una colonia con un peluche lleno de chocolate. Algo especial, que a ella le gustó. Pero entonces, mañana, que es el día de los padres, ¿qué tú pretendes regalar? Nada. ¿Y por qué tú donas un mofonguito también como...? Porque él no vive conmigo. Regáralo. No. Él no le gusta el bromo. ¿No le gusta el bromo? Regáralo unos lentes. Él despreció mis regalos del año pasado y por eso no le voy a regalar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.